Y este se va hasta mi bello puerto de Guaymas, Sonora Para toda la gente que anda en altamar ¡Ánimo, plebes! ¡Y que sonen, que sonen! En Mazatlán, Sinaloa Con rumbo desconocido Un barco camaronero Salió muy abastecido Los tripulantes del barco Comerciaban lo prohibido Una importante misión Se les había encomendado Llevaban un contramando A una banda de Chicago Un doble piso en el barco Todo estaba simulado En aguas californiana Establecieron contacto En un yate muy lujoso Que llevaba seis caballos Después de la contraseña Cinco pasaron al barco Treinta millones de dólares Dijo el capitán del barco Es muy buena mercancía Lo que les estamos dando Además por cortesía No cobramos el trabajo Ya no quiero hablar contigo Dijo el capitán del llame Y sacando su pistola Le disparaste a matarles Se juntaron por su gente Todos malditos cobardes Y algunos días después En playas californianas Un barco camaronero Al fin se vino a parar Mientras que allá en Sinaloa Alguien se piensa vengar Así no va Así no va Dice el corrido viejo Salucita Para toda la gente De Topolobampo Para allá por la raza Salucita Salucita